Secretos de mujeres que nadie va a saber. Esta es mi historia. Yo tengo 15 años de casada. Me casé muy jovencita y muy rápido. Cuando anduve de novia, solamente duramos dos meses. Pues la familia es de muy buena reputación y muy conocida aquí en el pueblo. Yo siempre fui una muchacha de casa, muy bien portada y muy amable. En los primeros años de nuestro matrimonio, todo empezó a ser muy, muy bonito. Pues como cualquier otra pareja que cumple su sueño de poder estar juntos y poder empezar a crecer. Yo estaba muy contenta en los primeros años como toda mujer. Pues es una ilusión que tenemos todas de casarnos y tener una bonita familia. Poder empezar a explorar unos caminos nuevos con nuestra pareja. Como mejores amigos, amantes, esposos y todo lo demás. Pasaron los años y decidimos venirnos a los Estados Unidos. Alrededor de 7 años es lo que tenemos aquí. Pues la vida nos ha tratado muy bien y poco a poco hemos hecho nuestras cosas y salido adelante. Todo estaba muy bien todos estos años. Pues sé que somos una pareja muy joven y aún nos falta mucho por aprender. Pero lo que me gusta es de que juntos salimos, supimos salir adelante. Y como toda rutina, él es un hombre muy trabajador. Se levanta en las mañanas, le hago su lonche y se va a trabajar. Cuando él regresa, regresa a una casa muy limpia, con comida y muy bien atendida. No le falta nada para que él se pueda quejar. Desde que llegamos nunca me ha dejado sola. Él ha sido muy complaciente en ese punto también. Pero bien recuerdo y nunca se me va a olvidar que en la pandemia, cuando estaba todo el caos entre toda la gente, él nos regresó a la casa por una semana. Una semana completa donde yo estuve llena de angustia, de pensamientos, triste, deprimida. Él me había dicho que en su trabajo le dieron la noticia de que tenía COVID y que no podía juntarse con su familia o la iba a contagiar. Él decidió quedarse en un hotel. Todos los días en la mañana él me marcaba, me decía que estaba bien, que se sentía bien, que solamente tenía un poco de fiebre. Yo le insistía que me dijera dónde estaba para irlo a cuidar. No me importaba en realidad si yo me contagiaba o no. No me interesaba. Yo lo que quería era estar con él y apoyarlo en ese momento. Pero él se negaba y me decía que estaba bien, que solamente iba a ser una semana y se le iba a quitar. Yo nunca hice preguntas de ese tema. Cuando él regresó a la casa estuve tan contenta porque supe que ya lo tenía a él en mi casa y lo podía seguir cuidando yo. Pero platicamos por noches y días y seguimos todo muy contento en mi matrimonio. Nunca me pasó por la cabeza que fuera otra cosa o que me fuera infiel. Pues soy consciente de que sí, desde que él llegó y empezó a trabajar, él se juntaba con personas después del trabajo para tomar o echarse su chelita de vez en cuando. Nada fuera de lo normal. Siempre regresaba a la casa. Siempre estaba en contacto conmigo. Pero últimamente yo sentía que él tenía una actitud un poco diferente. Y empecé a cuestionarlo. Empecé a preguntar por sus amigos. Empecé a preguntar que si eran de buena fe. El año pasado él empezó a juntarse con otros amigos muy diferentes a los de su trabajo. Pues ya no eran las mismas conversaciones o los mismos nombres. Yo nunca le checaba el teléfono. Y el día que lo hice, me arrepentí tanto que así como dice el dicho, si quieres encontrarle a un hombre, búscale. Y si no le quieres encontrar, así déjalo. Yo lo admiraba. Yo lo apoyaba. Yo creía mucho en él. Pero nunca me imaginé que me ocultara tantas mentiras y todo frente a mi cara. Simplemente en esa pantalla en el teléfono. Encontré fotos recientes y viejas. Cosa muy normal. Ni siquiera lo tenía escondido, ni siquiera lo tenía ocultado o borrado. Muchas conversaciones del diario. Incluso el nombre de esa mujer lo tenía con un corazón. Ese día me quedé llorando en mi casa. Pues cuando yo revisé el teléfono fue cuando le estaba echando su lonche. No dije absolutamente nada. Me tragué unas lágrimas tan amargas que raspaban por todo mi cuello. Pero en cuanto él cerró esa puerta, yo me destrocé por dentro. Me sentía tan débil, tan deprimida, tan triste. Yo no entendía cómo en mis propios ojos él ocultaba una vida muy diferente a la que yo conocía. Tiempo después me empezó a consumir un odio muy fuerte. Un coraje. Una rabia. Pero nunca dije nada. Me lo guardé. No quise yo provocar ningún problema y ningún drama por la familia. Pero a él no lo podía ni siquiera ver. Me prometí a mí misma ni siquiera hablar del tema. Ni siquiera reclamarle nada. Hasta el día de hoy lo miro en las mañanas y lo que sale de mi boca yo sé 100% que nada es verdad. Un día estuve tomando sola en la casa. Pues como siempre, lo tengo que esperar hasta que él salga de trabajar. Recuerdo que me metí a bañar, me tomé mi vinito y me puse muy pero muy cómoda. Pensando si lo dejaba o seguía con este odio. Pues todos los días que yo lo miraba no podía aguantar las ganas de pegarle o de gritarle. Pero no lo hacía. Aún así me mantenía derechita a escondidas con todo mi odio y mis sentimientos destrozados. Poco tiempo después tuvimos una fiesta familiar. Donde un cuñado mío, hermano de él, le había pasado algo similar. Pues toda la familia se enteró de que él ya se había separado de la mujer con la que estaba. Días siguientes estuvimos platicando. Pues íbamos mucho a su casa a visitarlo. Él estaba algo más deprimido, pues me mostró unos mensajes, videos. Tanto que se le salían las lágrimas y lo abracé. Estuve platicando con él afuera de la casa. Abrazándolo y diciéndole que todo iba a estar bien. Que él era un buen hombre y se iba a encontrar una buena mujer. Y me abrazaba, pero cada vez que me abrazaba yo sentía algo muy diferente. La verdad, nunca me imaginé sentir un abrazo tan cálido y tan cómodo como el de él. No me estoy haciendo la víctima, ni me estoy justificando. Pero sí, sí me entró un deseo por estar con mi cuñado. Por muchos días lo negué. Por muchos días traté de pensar que yo estaba mal. Pero a base de eso fuimos frecuentándonos un poco más. Pues él ya me mandaba mensajes y me decía que cómo estaba. Tanto que tuve la confianza de decirle lo mismo que me pasó a mí. Ese día que le conté, él me invitó a un café. Se salió de trabajar y manejó hasta donde yo estaba para poder platicar conmigo. Estuvimos platicando toda la tarde, pero yo nunca lloré. Por más que yo le contaba lo que sentía, a mí ya no me salían las lágrimas. Yo lo que tenía era mucho coraje. Y le dije, le dije que en realidad a su hermano yo ya no le guardaba ningún respeto. Días después de eso yo le hablé y le dije que quería que fuéramos a comer otra vez. Estaba en esos días que solamente las mujeres entendemos, donde no te puedes aguantar ni tú misma. Cuando él llegó, yo lo miré bajarse de su camioneta, pues un hombre alto, fuerte, sucio, así recién sacado de la construcción. En ese momento yo ya no me pude controlar y fui y lo abracé. Cuando lo abracé, decidí besarlo. Y no sabes lo que sentí, unas ganas tan ricas de que me hiciera suya. Unas ganas tan grandes que no podría controlar. Cuando lo estaba besando, supe que me iba a empujar, que se iba a hacer para atrás y me iba a rechazar. Pues cómo él iba a estar haciéndole eso a su hermano, pero no, fue todo lo contrario. Él me abrazó, me agarró y me empezó a tocar y a besarme con más ganas. Desde ese día hemos estado juntos mínimo una vez a la semana. No nos descuidamos ni uno ni el otro. Tanto yo voy a su casa o él viene a la mía. Casi todo un año ha pasado y mi marido no se ha dado cuenta de nada. Pues aún sigo con él tranquila y cariñosa, sabiendo que todo lo que sale de mi boca es una mentira. Yo sé que estoy mal, pero tengo mucho resentimiento a mi marido porque tantos años que yo le fui una buena esposa y fiel dedicada a él y él me vio la cara de tonta. Todas las fotos y mensajes que le encontré y aún así el descarado tenerla guardada con un corazón dice y habla mucho de él. Yo no planeo nunca decirle, pues en realidad me gusta estar mucho con mi cuñado. Ni siquiera hemos tocado el tema con él. Siempre que nos vemos es directo a la acción. No he tenido tampoco yo la necesidad de preguntarle de qué somos o qué vamos a hacer. Yo sé muy bien que todo esto en algún momento se va a terminar. Hace dos meses me enteré que estoy embarazada. Actualmente estoy esperando a mi bebé. Con un suspiro muy fuerte estoy 100% segura que es de él. Sí, de mi cuñado. Mi marido y yo no teníamos ningún plan de tener bebés. Pero ahora con esto creo que tendré que ingeniármelas para poder estar tranquila después del bebé. Pero por el momento, después de tantos años que me vio él la cara, creo que me toca a mí disfrutar mi vida. Créeme, no tengo ninguna intención de dejar de ver a mi cuñado incluso después del bebé. Una vez que pase todo esto, creo que seguiré haciendo lo mismo a escondidas hasta que un día él se entere por él. Pinche historia tan rara, mujer. Hijo de su pinche madre. Bueno, no te justifico ni a ti ni a él. Pues los dos empezaron a andar mal. Pero a ese grado ya tanto, tanto, tanto de estar con tu cuñado. Es otro rollo, güey. Es otro rollo. Yo hasta me lloraron los ojos, güey, de estar leyendo tu historia. Güey, no mames, güey. Qué pedo, güey.